Había grandes esperanzas de que esta compañía fuera capaz de poner fin a la crisis de forma inmediata. Hace unos días, Kürbeck anunció en Tübingen que la vacuna contra el coronavirus estaría lista en otoño. Pero los expertos no están ya tan seguros de ello. Puede ser que con algunas técnicas los estudios de aprobación se puedan hacer muy rápido. Sin embargo, también hay que dejar claro que una vacuna debe producirse e inocularse en grandes cantidades. Y eso es un gran reto. De poco sirve tener una vacuna aprobada si al final no está disponible para toda Alemania. En todo el mundo, más de 40 proyectos de investigación están probando nuevos remedios contra el virus SARS-CoV-2. Un equipo de científicos en Seattle ha hecho grandes avances. Próximamente inocularán a un grupo de 45 personas una vacuna experimental. Esa es la primera de un total de tres fases de pruebas clínicas. Los investigadores esperan los primeros resultados dentro de tres meses. Pero aún siendo positivos, la Agencia Reguladora de Estados Unidos cree que la vacuna tardará un año en llegar al público. El Instituto Paul Ehrlich, responsable de la autorización de nuevas vacunas en Alemania, estima un periodo similar. Mientras tanto, el coronavirus tendrá que combatirse con métodos convencionales. Pruebas, mantener las distancias e higiene.